Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de reflexiones desde la parroquia. Seguimos reflexionando con sencillez nuestra fe a la luz de todo este momento difícil que nos toca vivir. Recordemos que el centro de nuestra fe es Cristo y que Cristo está bien presentado en el Evangelio. Por eso el Evangelio es una fuente a la cual siempre, siempre tenemos que ir para no tener nuestra fe. El Evangelio nos dice que Jesús venció el poder de la muerte con su resurrección. Él está vivo, está vivo y nos acompaña. Y para aquellos que realmente tenemos puesta la fe en Él, Él nos exige cotidianamente el compromiso de ir asemejándonos a Él, de ir siendo otros Cristos, de ir viviendo cada vez más intensamente y frecuentemente, por ejemplo, el mandamiento del amor, la caridad, la fraternidad, trabajar por el valor de la justicia, trabajar por el valor de la verdad, ser serviciales y para eso es necesario la fe fuerte, la fe fuerte, o sea, fortaleza, fortaleza. Los que quieran ser realmente fieles a Jesús necesitan tener una fe fuerte, necesitan fortaleza. Nunca hay que olvidarlo. Y el Evangelio entonces tiene mucho para aportarle al pueblo. El Evangelio entonces es fermento de valores, como el amor, como la paz, como la salvación. hay que ser testigos de esos valores. Y para ser testigos de esos valores, hace falta, lo vuelvo a decir, una fe fuerte, hace falta fortaleza, no cualquier fe. Está siempre el riesgo de evadirnos de ese compromiso de fidelidad a Cristo que nos pide nuestra fe. Evadirnos, por ejemplo, mediante la indiferencia, mediante la insensibilidad o también mediante el miedo. algo en estos tiempos muy presente en la vida de los cristianos, pero que no hable bien de esos cristianos, porque el miedo no es de Cristo, el miedo no lo enseñó Cristo. Entiéndanlo de una vez por todas. El cristiano miedoso tiene que revisar urgentemente su fe, porque algo no está funcionando bien. Y el miedo justamente es una de las formas de evadirse de los compromisos de fidelidad a Cristo a través de la fe. No querer hacer algo, no querer cambiar la historia, no querer hacerlo y entonces, no dando testimonio, terminar convirtiéndose el cristiano en un mero esclavo de las dificultades. Está en actitud pasiva, eso no sirve, no aporta, no ayuda para, por ejemplo, enfrentar y superar las dificultades como la que estamos viviendo. No se aporta nada nuevo. Otro riesgo que se corre cuando no se tiene una fe fuerte, una fe bien puesta en Cristo es lo contrario, o sea, por un lado te evadís, te quedás pasivamente, ya sea por miedo, por insensibilidad, por indiferencia, pero cuidado, podés irte al otro extremo, el otro riesgo es querer hacer algo, querer cambiar la historia, querer enfrentar y superar la dificultad, pero de una manera violenta, una manera agresiva, querés cambiar todo rápidamente. Y eso es un riesgo también muy importante que hay que tener en cuenta. Están los que se quedan pasivos y están los que quieren meter mano para cambiar las cosas que ocurren, pero de una manera inadecuada, sin la ayuda del Espíritu Santo, por la mera fuerza humana. Podríamos tomar el caso de las revoluciones, por ejemplo, querer cambiar un estado de cosas, pero de manera violenta, agresiva, rápida, por sola fuerza humana. Y eso tampoco sirve. ¿Cómo se enfrentan las dificultades? Nos enseñó Jesús cómo se las supera con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo. Dejándolo entrar en uno y dejando que el cambio se produzca primero en uno, dentro de uno. con la ayuda también de la palabra de Dios. Primero, el cambio tiene que estar en uno. Tiene que en uno superarse la dificultad para luego ese cambio llevarlo afuera. no es cosa fácil, pero no es imposible. Hay que trabajar espiritualmente, se lo vengo diciendo hace mucho, hay que trabajar espiritualmente todos los días, bien adentro, encontrando a Cristo, encontrando al Espíritu Santo en lo profundo del corazón. porque nunca hay que olvidar el cambio es necesario, ese cambio que surge de enfrentar las cosas difíciles y el cambio es creación y es crecimiento, es crear el presente y preparar un futuro nuevo. ¿Cómo? claramente lo enseñó Cristo a lo largo de todo el Evangelio y cómo lo han enseñado los santos a lo largo de la historia. Por hoy es suficiente, seguiremos reflexionando en el próximo capítulo. Los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga. y que Dios . Gracias.